Bueno, vamos a hablar con Mariela Paladini, de la Fundación Tú Eres Digno. Se viene el Día del Niño y hay una propuesta que nos parece muy buena y por lo menos creo que todos tenemos que conocerla. Después cada uno actuará o no en consecuencia. Mariela, buen día, contanos. Buenos días. Bueno, aquí estamos esperando este Día de la Niñez, el segundo muy especial, muy atípico, a como estuvimos acostumbrados en otros años debido a esta pandemia que parece interminable. Y bueno, nosotros tenemos todos preparados. Este año se hizo una campaña de apadrinazgo, o sea, propusimos a aquellos que querían apadrinar a un chico para este día y la verdad que la propuesta fue genial, fue inminente. En un día y medio teníamos a todos los padrinos, no solamente para los peques, sino también para los hermanitos. Y una parte que más gente quería salir de padrinos, vamos a llevar a Playa Manza. Así que bueno, eso nos vino más. Mariela, perdón. Salir de padrinos es solamente para esta oportunidad, es ligarse para siempre con el destino del chico. ¿Cómo es? Lo dejamos un poco a criterio de cada uno. Para este Día del Niño es así. Luego se va a repetir la propuesta seguramente para el día 24. Es un poco medio anónimo, ¿no? Se le delegó un chico a cada persona. Ellos le dan el regalito y lo van a firmar con sus nombres, sin apellido, sin número de teléfono. Para evitar por ahí la invasión, ¿no? De los chicos o de los papás a esta gente que lo único que quieren es ver la sonrisa de los chicos. Así que ellos le van a entregar el regalito con una carta firmada por ellos, dedicada. Y bueno, se les va a entregar a los peques el día sábado. ¿Y qué es lo que se piensa hacer el día sábado? Bueno, como pensaba, sí. Bueno, se solicitó un permiso a la municipalidad para poder cerrar la calle Galvez entre Cardoso y Juan B. Justo. Dos horitas y media de 14.30 a 17. Para poder armar burbujas en el asfalto, o sea, en el pavimento, en la calle que está frente a la fundación. ¿Para hacer juegos? ¿Para qué? Sí, la burbuja de cuatro es, cada cuatro chicos tendría un voluntario. Ese voluntario es inamovible, también, por supuesto, es solamente atenderlos a los chicos. Y van a juegos de mesa, algo que ellos puedan hacer durante ese rato. Y bueno, después se les serviría una rica merienda, muy abundante. Bueno, la gente la verdad que trajo un montón de cosas, que me encantaría que puedan disfrutar. Y bueno, y después se irían a casa. Y ahí, en ese momento, digamos, se les entrega también los regalitos. Claro, o sea, una vez que toman la merienda, para que no anden con los regalitos dando vueltas. Haciendo una fila, como hacen siempre cuando vienen a buscar las fiandas. Recibirían el regalito, les sacaríamos una foto para que sus padrinos los conozcan. Y de ahí en más, bueno, se irían a casa. Mariela, además del permiso de la municipalidad que habilite esas dos horas y media de corte de calle, ¿qué otras cosas necesitan para este evento? Ya tienen todo. Tenemos un plan B, en realidad. Si tenemos el no de la municipalidad, hoy se va a presentar una nota al Club Unión. Sí, tiene que ser al aire libre. Bueno, nosotros, una cuestión también de comodidad, porque se está trabajando mucho. Y el llevar todo, de repente, por dos horas a otro lugar, por ahí no sabemos si nos van a habilitar la cocina. La idea es una chocolatada caliente, porque estamos en pleno invierno. Entonces, bueno, solicitamos por eso, lo más corto que podamos, para que los chicos puedan disfrutar algo. Porque hace 16 meses que algunos no los vemos. Y disfrutar algo así, aunque sea por separado, pero aunque se saluden de lejos. Que, bueno, si no es acá, vamos a ver qué pasa con Unión, que siempre está en realidad. Todos los clubes, tanto como Unión, Talleres, Athletic, siempre, siempre nos han tendido una mano. Así que creemos que no vamos a tener problemas, más que hemos presentado este mismo protocolo. Vamos a presentar. Bueno, lo que más necesitamos, porque prácticamente ya tenemos bastante. Ya tenemos la leche, el chocolate, que es lo más importante. Tenemos algunos saladitos que nos han donado. Y que, bueno, apenas llegan, por las dudas que no hayan almorzado en casa, porque ese día no se va a hacer la entrega de viandas, debido a que es imposible tanto trabajo. Las viandas solamente se le van a entregar a los abuelos. A ellos sí, a los abuelos de esa boca y a las dos personas que están en el horno de ladrillos. A ellos sí se les va a entregar la comida igualmente. Pero los chicos van a venir directamente a las 2 de la tarde. Por eso, 2 y media. Por eso vamos a tratar de conseguir algo más de saladito, por ahí alguien que quiera colaborar con algo salado. Bienvenido sea. Y tortas, ¿sí? Porque tenemos algunas masitas, pero que ya están fraccionadas para las viandas. Y, bueno, todo aquel que quiera donar una torta muy sencilla, como les decimos, un bizcochuelo con dulce o sin dulce igual. La idea es que los chicos tengan una buena chocolatada y puedan disfrutar de algo dulce. Muy linda idea, Mariela. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar siempre. Y, bueno, gracias, como digo siempre, a la gente. Porque sin la gente, 16 meses de pandemia ininterrumpidos, no hubiésemos podido nunca llevarlo adelante. Así que estamos muy, muy contentos con la gente de Arroyo Seco, la gente de Figuera, la gente de Villa, que se sumó, de Pueblo Ester, de Lagos, apadrinando. Estamos muy, pero muy felices. Así que gracias a todos ellos, la Fundación Tú Eres Digno sigue funcionando con más amor que nunca.